Mira, es un equipo que está muy bien diseñado y debido a sus características técnicas, da mucha confianza. La calidad de este equipo, comparándolo con rayos de pared, es muy superior. Tanto tomándolo con radiografías digital, como a naro. Y de eso nos damos cuenta inmediatamente cuando vemos la imagen. Como sabemos, en radiación, el tema de la seguridad es sumamente importante. Ahora, si comparamos los niveles que emite la radiación de este equipo portátil o equipo de pared, el RECSTA emite mucho menos radiación o equipo de pared. Es una buena inversión, especialmente si es su primer rayo X o si se va a trabajar en grupo. Debido a que es portátil, podemos trasladarlo de consultorio a consultorio, en vez de tener 3 o 4 rayos X, con uno se resuelve toda la necesidad del consultorio.